¿A qué se debe? Ustedes conocen como diputados porque los citan y después el presidente de la asamblea confirma el quórum y ni siquiera les dice para qué los están convocando. Bueno, nosotros no tuvimos una agenda previa como se hace siempre y nos presentamos como es nuestro deber al llamado de la junta directiva, pero ayer y hoy pues no hemos tenido nada que analizar. ¿No les han explicado cuál es el tema de por qué los quieren hacer sancionar, los tienen que tener aquí en la asamblea? Lo que dijo el presidente ayer y lo dijo hoy de nuevo es que estamos al llamado para cualquier emergencia, pero eso no se ha ventilado de manera clara. ¿Usted cree que se estén trabajando alguna propuesta, no sé, de reformas presupuestarias o de medidas ante el problema sanitario y de la economía? Yo desconozco qué se puede estar planificando, pero estamos acá de forma disciplinada como corresponde para atender cualquier cosa que haya que hacer. Estamos atentos a eso. ¿Están convocados para el día de mañana? Estamos convocados para mañana. ¿Y será que mañana les dicen qué van a hacer o también, porque también se rumora que podían hacerlos venir el fin de Semana Santa? Bueno, eso no lo podemos anticipar. Correspondería estar mañana, pues porque previamente nos habían citado para martes, miércoles y jueves. Ya después de mañana sería algo extraordinario.